sanación online es un sistema de aprendizaje respaldado online de resultados personalizados a través del cual vas a trabajar lo que tú necesitas para manejar tus enfermedades crónicas diabetes o hipertensión para romper el ciclo de vivencias dolorosas que se repiten como infidelidades o abusos para superar finalmente tu sufrimiento del pasado tu depresión o tu falta de acción para entender por qué tu vida es como es y cómo llevarla hacia donde sí quieres ven y forma parte de este grupo especial estoy iniciando un grupo donde además de los contenidos del curso de manera única podrás accesar a 10 conferencias también por internet donde yo estaré directamente contigo para resolver dudas y profundizar los temas que para ti son importantes conecta con tu cuerpo y tus emociones aprende a trabajar tus enfermedades supera tus miedos encuentra el perdón a quien te hizo daño desarrolla el potencial que hay en tu interior recupera tus relaciones reescribe tu historia fluye y trasciende ve más allá de tus problemas y bloqueos porque todo todo esto es sanación holística no dejes pasar más ten el valor de entrar en sanación bienvenidos a este shop número 43 quiere decir que ya llevamos 43 transmisiones con esta sin fallar miércoles y sábados enviando energía de sanación y luz a nuestro planeta bienvenido que bueno que estás aquí me da mucho gusto me da mucho gusto me da mucho gusto poder compartir este espacio este tiempo contigo y sobre todo que podamos compartirlo con nuestra madre tierra con nuestra pachamama con esta inmensidad de la naturaleza que nos rodea y de la cual como raza humana como seres humanos somos parte bienvenidos a este evento de que se trata el shop 43 vamos a hacer una meditación guiada para enviarle energía de sanación a nuestro planeta y a la raza humana es decir a la raza humana es decir a la raza humana a todos los habitantes del planeta. Bien, lo vamos a hacer de una manera muy simple, muy fácil. Yo soy maestro reikista desde hace 20 años y muchos maestros reikistas van a participar con nosotros. Si tú no tienes esta técnica, no te preocupes. Tu sola intención suma. Tu sola intención es importante. También existen otras técnicas y si las conoces para envío de energía a distancia, es perfecto. Pero si no conoces ninguna, tampoco te preocupes. ¿Por qué? Lo más importante de todo es nuestra intención. Mientras nuestra intención esté conectada, todo lo demás funciona como requiere funcionar. Así que no te preocupes si no manejas ninguna intención. Es como ir a un espacio sagrado, una iglesia, algún templo y hacer una oración. Es tan simple como eso. Y como en el universo la divina presencia está en todos lados, donde tú estés es perfecto. ¿Ok? Donde tú lo hagas está muy bien. Yo hago dos recomendaciones cada que iniciamos. La primera, si vas a enviar energía porque estás cargado de energía porque quieres compartirla, en este momento coloca un vaso con agua de tu lado derecho. Y si estás decaído, si estás decaído, si estás triste, si no te fue bien esta semana, si quieres levantar energía, pon tu vaso de agua del lado izquierdo. No es indispensable, no es indispensable, pero nos facilita la vida porque, como todo esto está rodeado de agua, el agua se convierte en un transmisor de energía que nos permite llegar hasta donde tú estás de una mejor manera. Es una técnica complementaria que utiliza muchas de las técnicas de manejo de energía que nos permiten mandar a distancia. Así que, será bueno que lo hagas. Si tienes algún enfermo a quien quieras intencionar especialmente con esto, bueno, pues, trabájalo así. Ponle un vaso con agua de su lado izquierdo para que nosotros podamos trabajar con él. Y la segunda recomendación es muy simple. Toma una hoja de papel y escribe los nombres de las personas a quienes quieras intencionar con esta energía en particular. Yo he recibido ya una lista de personas que yo leeré en su momento. Cuando sea el momento oportuno, te voy a pedir que abras tus ojos y digas en voz alta los nombres de esas personas. Puede ser tú mismo también. Pero si no tienes a nadie a quien intencionar o quieres trabajar simplemente para los demás, bueno, tú vas a mantener los ojos cerrados cuando yo esté intencionando los nombres de las personas. Bien, entonces, mientras anotas, déjame compartirte un tema que, como ya es costumbre, hago algunos comentarios para que en lo que tú colocas ese vaso con agua, podamos compartir algún concepto que sea de utilidad y que tenga que ver también con la forma en que vamos a desarrollar hoy esta meditación. Así que permíteme comentarte lo siguiente. Todos somos energía y como todos somos energía, nuestra materia también es energía que se está manifestando en este momento de esta manera. Tu cuerpo es energía en manifestación. Y como energía en manifestación es también susceptible a los cambios de la energía. Tú, de hecho, construyes tu cuerpo a partir de tus cambios energéticos. Y tus cambios energéticos son tus pensamientos y tus emociones. Cuando tú varías pensamientos y emociones, varía tu constitución física. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, un hombre, cuando se vuelve padre, cambia su forma de ver la vida porque ahora se hace responsable y sus músculos se ensanchan. Quiere decir, nuestro cuerpo reacciona a los nuevos parámetros de pensamiento y emocionales que estamos trabajando. Enfermedad y salud funcionan de la misma manera. Si yo me preocupo, si yo genero pensamientos basados en el miedo, en la tristeza, en la frustración, todos esos pensamientos se convertirán en emociones en el cuerpo. Y esto va a generar una bioquímica del cuerpo. Mi cuerpo va a generar toxinas y esas toxinas causarán enfermedades. De la misma manera, muchos pensamientos se van a materializar en ciertas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, tumores. Y si esos tumores son, no sé, en la matriz, por ejemplo, quiere decir que tus pensamientos y emociones están relacionados con tu ser mujer. Y la forma en que tú estás concibiéndote a ti misma como mujer es la que está permitiendo que esta energía desarrolle dentro de ti la materialización de esa enfermedad en particular en la forma de un tumor. Si quieres sanar una enfermedad, requieres modificar la emoción y modificar tus pensamientos para que esto dentro de tu cuerpo genere una bioquímica diferente y, por lo tanto, la sanación y la salud sean parte de tu cuerpo. Bien, el día de hoy vamos a hacer eso basados en un principio, que es que todos nosotros somos energía y, por lo tanto, dentro de nosotros brillan un pequeño sol. Este sol de energía está ubicado en el centro de tu pecho y es precisamente el chakra número cuatro. Tres chakras inferiores son los que nos conectan con el mundo material y tres chakras superiores son los que nos conectan con el mundo espiritual. Y esta conexión espiritual y esta conexión material se conjunta exactamente aquí, en el pecho. Este es el chakra del corazón y es donde el mundo espiritual y el mundo material convergen para brillar. Hoy vamos a hacer la meditación desde aquí, precisamente desde el centro de nuestro pecho. Bueno, dicho lo anterior, vamos a iniciar. Yo espero que tú ya hayas terminado de poner tu vaso con agua y de escribir los nombres de las personas. Y quiero pedirte en este momento algo especial. Inicia a compartir en la red social en la que estés. Si estás en YouTube, dale suscribirte, dale compartir, etiqueta a algunas otras personas. Si estás en Facebook, inicia una transmisión en grupo, dale like para que otras personas sepan que tú estás participando de este evento y les dé curiosidad y también entren a participar con nosotros. Porque este evento no tiene otra finalidad más que enviar energía de sanación a las personas, a los seres humanos y a nuestro planeta. Así que compártelo, compártelo para que más personas se enteren y podamos seguir haciendo esta actividad. Bien, vamos a iniciar. Voy a reducir la luz aquí en el foro, al mismo tiempo que voy a convocar esta imagen que a mí me encanta, que es la imagen de nuestro creador, de nuestro hacedor, de nosotros mismos como seres creadores creando en este mundo material. Así que vamos a iniciar, ponte cómodo, ponte cómodo, ponte cómodo donde quiera que estés, ponte tranquilo, ponte relajado y vamos a empezar con nuestra meditación del día de hoy para sanar a nuestro planeta. Sanando al planeta desde el sol personal. Sanar. Caliza. Respirota profundo. Deja que los pulmones se inflamen y luego saque el aire suavemente, lentamente. Respirota profundo. Deja que los pulmones se inflamen y luego suelta lentamente, suavemente. respira profundo y siente como entra el aire en tu pecho y tus pulmones se expanden entra sale entra sale entra sale visualiza una luz que baja desde el cielo, toca tu cabeza, baja hasta tu corazón por tu columna vertebral, baja hasta tu cadera, llega a tus rodillas, a tus tobillos sale por la planta de tus pies atraviesa las diferentes capas y estratos de la tierra llegando hasta el centro de este planeta y de ahí regresa regresa hacia ti absorbiéndose a través de las plantas de tus pies, subiendo por tus piernas, tus rodillas, tus caderas tu columna vertebral hasta tu corazón al llegar a tu corazón activa un centro de luz una pequeña esfera de luz a la altura de tu pecho junto a tu corazón siente la energía bajando desde el cielo, tocando tu cabeza atravesando todo tu cuerpo hasta el centro de la tierra regresando subiendo por las plantas de tus pies, tus rodillas, tus caderas, tu columna vertebral y llegando a tu corazón y a partir de este punto observa como brilla déjala brillar dentro de ti déjala crecer dentro de ti piensa en una persona con la cual te lleves muy bien te lleves de maravilla que sea de las personas especiales en tu vida e imagínala frente a ti imagínala ahí frente a ti y observa su pecho y observa que esa persona también está en este momento conectada con la energía que baja desde el cielo toca su cabeza baja por su columna vertebral hasta sus pies esa luz se va hasta el centro de la tierra regresa sube por su cuerpo hasta su corazón y al llegar a su corazón enciende en esa persona una esfera de luz imagina un rayo de luz saliendo desde tu corazón y conectando con su corazón sale desde la esfera que tú tienes desde tu sol personal hacia su sol personal y conecta y al conectar un sentimiento amoroso invade tu cuerpo y como estás conectado un sentimiento amor también invade su cuerpo siéntelo siente esa emoción corriendo por tus brazos y tus piernas invadiendo tu cabeza tu cerebro tus ojos llegando a las palmas de tus manos y a las plantas de tus pies esa persona no está sola detrás de ella están todas las personas que son especiales en tu vida como si se multiplicaran a su espalda aparecen todas aquellas personas que tú amas de la misma manera de una forma especial y cada una de ellas está conectada en este momento con la energía que baja desde el cielo toca sus cabezas baja por sus columnas vertebrales hasta sus caderas hasta sus rodillas esa energía sale por las plantas de sus pies llega hasta el centro de la tierra regresa entra por las plantas de sus pies sube por sus cuerpos hasta sus corazones y en cada una de ellas se manifiesta en este momento el sol personal de cada uno y de tu pecho sale un rayo de luz que toca el pecho de cada uno de ellos y cuando eso sucede por tu cuerpo corre una emoción amorosa que invade tus brazos tus manos tus piernas tu cabeza tus hombros invade todo tu cuerpo hace brillar tu sol personal y conecta con una línea con un rayo de luz con el sol personal de cada una de esas personas y cuando eso sucede ellos también vibran en una emoción amorosa respira y haz brillar tu sol personal y al brillar tú brillan los demás porque los alimentas con tu energía con tu frecuencia con esta vibración amorosa que invade todo tu cuerpo y que conecta a través de estos rayos de luz con cada una de esas personas puedes observarlas detrás de aquella que elegiste primero conectadas entre sí con estos rayos de luz formando una malla en donde todos están conectados si el sol personal de alguno de ellos es débil al brillar con todos los demás se fortalece si la energía personal de alguno de ellos es débil al conectarse con los demás se fortalece piensa en esa persona especial para ti y en todas las personas especiales que han aparecido detrás de ella los practicantes de reiki pueden en este momento enviar energía de felicidad a través del chokurrei para conectar con la persona especial que eligieron y todas las que están detrás mantente respirando y con cada respiración deja que la energía baje desde el cielo y llegue a tu corazón y alimente este sol personal brillante único tuyo conectado con todos los demás alimentando a los demás con tu energía con esta maravillosa energía te baja desde el cielo y toca tu cabeza y te conecta con tierra también porque somos seres espirituales viviendo una experiencia material deja que el poder del universo traspase a través de ti y toque los corazones de todos aquellos que lo requieran deja fluir la energía deja que llegue también a cada célula de tu cuerpo y que los cuerpos de todos ellos también llegue a cada célula de sus cuerpos deja fluir esa energía es inagotable porque no es tuya solamente pasa a través de ti es inagotable porque no es suya pasa a través de ellos es inagotable porque se comparte se combina se equilibra y también se genera con cada respiración es inagotable porque la tomas y la traspasas y mientras la traspasas parte de esa energía alimenta tu propio sol para que sigas brillando con un sentimiento de amorosidad dentro de tu cuerpo sigue fluyendo sigue equilibrando y por lo tanto sanando sigue compartiendo y por lo tanto multiplicando sigue enviando energía y por lo tanto iluminando los corazones de otras personas en este momento alguno de ellos empieza a sentirse mejor porque quizás en el curso del día desgastó mucho su energía quizás algún trabajo le causó decepción o frustración y ahorita sin saberlo empieza a sentirse mejor el trabajo que hacemos es importante pues contacta corazón con corazón y alimenta el sol personal de cada uno de nosotros y el sol personal de cada persona que visualizamos puedes ampliar tu visualización tanto como quieras cada una de esas personas debe tener una persona especial así que visualiza detrás de cada una de ellas a sus personas especiales y amplifica la red amplía el alcance siente como tu pecho se abre todavía más para poder surtir esta energía que baja desde el cielo y toca tu cabeza baja tu corazón y la que viene del centro de la tierra también para que tu sol personal brille y haga brillar los demás multiplica de cada persona visualizando a sus personas favoritas multiplicándose por miles quizás por millones aunque fuera solo una esta energía va a todos lados siente tu cuerpo con una sensación amorosa con una sensación de compartir con los demás con una sensación de entregar esto que no es tuyo solo eres un canal pero la alegría de serlo nadie te la puede quitar además de un sentimiento de amorosidad colócale un sentimiento de alegría deja que la energía fluya a través de tu cuerpo salga por estos hilos de luz conectando con los soles personales de cada persona incrementando tu sensación de amor y de alegría amor y alegría en cada persona alimentada con la energía del universo en cada respiración y cada persona conectada con sus personas que ama y con el cielo y con el centro de la tierra todo al mismo tiempo sigue respirando mantente de esa manera sigue respirando deja fluir de esa manera sigue respirando con cada respiración genera calor y energía sigue respirando y pon atención en las palmas de tus manos y sigue respirando y pon atención en las plantas de tus pies y sigue respirando y deja que la energía que baje desde el cielo toque tu cabeza baje a tu corazón que la energía que viene del centro de la tierra entre tus plantas llegue a tu corazón que alimente tu sol particular tu sol personal tu energía única y conecte con estos rayos de luz a todas las personas que tú quieras intencionar así en este momento si vas a intencionar la energía para alguien en particular puedes abrir tus ojos y si no mantente con los ojos cerrados mientras yo intenciono en este momento esta energía amorosa y alegre para las siguientes personas de Mónica Yoli intencionamos para Alexis Oscar Gutiérrez para la prosperidad en el negocio y para Hugo Alemi de Villa Constitución para su salud ante el COVID del grupo de Masters a nombre de Ana Villa intencionamos para Rosana Campa Velázquez para su sanación por COVID del grupo de éxito diario intencionamos para Rosario Hernández y junto con ella para Dana Magelzi hospitalizado por esquizofrenia y para su bebé recién nacido también para Adrián Manuel Martínez con problemas en el corazón para su sanación y para Norma Ramos y Ezequiel Ramos y Edgardo Pérez el grupo de Reiki a distancia Norma Eugenia Ramírez Villanueva intenciona para Ulises Sánchez Rayo y Aurora Valeria Sánchez Ramírez Aura Berenice Pérez Nava intenciona por sus familiares Adriana Uribe intenciona para María Hidalgo Ramírez Vidal Uribe Zavala Juan Antonio Castillo Segovia intenciona para su familia Jessy González intenciona para Karen González Delfina Carra y Samara Carra Romy García intenciona para Liliana Beatriz Barreto internada por una bacteria en el corazón también intencionamos para la familia Sánchez Reyes y María Elena Gaitán Hernández Blanca Ivette Soberanis Martínez intenciona para María de Jesús Martínez Landa Gilberto Vaina Martínez y Arcelia Guerrero Carlos Normando Rodríguez Gutiérrez Julio Gierro Díaz Margarita Ana Hernández Navarro y José Luis Ducón intenciona para la familia Ducón Mantén Mantén tus ojos cerrados visualizar visualizar la luz bajando desde el cielo tocando tu cabeza bajando hasta tu corazón Deja Deja que la energía de la tierra entre por tus pies Reconoce tu sol personal brillante y la energía amorosa y alegre corriendo por tus venas de tu sol de tu sol personal comparte esa amorosidad y alegría unas personas especiales en tu vida y las personas especiales para esas personas especiales y para las que sean especiales para ellas también y así de corazón a corazón equilibrando la energía de unos limpiando la energía de otros expandiendo la energía de otros más entregando amorosidad alegría y tranquilidad contribuimos en este momento a la sanación de la raza humana como parte de la naturaleza de la naturaleza amorosa representada en esta madre tierra nuestra Pachamama y el contacto entre el cielo y la tierra aceptando que somos seres espirituales viviendo una experiencia material respira profundo suelta agradece agradece a todas las personas que les envías de energía por permitirte hacer este trabajo agradece a todas las personas con las que contactaste de corazón a corazón por permitirte vivir esta experiencia amorosa y alegre agradece al cielo por lo infinito de la energía que puedes traspasar a través de tu cuerpo agradece a la tierra por ser tu casa y tu morada en esta experiencia material agradece a los ancestros que hay detrás de ti por haber tomado las decisiones necesarias para que tú estuvieras aquí agradece a las mujeres de tu vida a tu izquierda por acompañarte con esa energía amorosa y sensible agradece a los hombres de tu vida a tu derecha por acompañarte con esa energía de fuerza y de creación agradece a todos los que pudiste contactar frente a ti porque son el presente y el futuro de esta razón humana que requieres sanar con esta energía siente tu cuerpo y vamos a preparar tu regreso respira profundo suelta respira profundo suelta suelta contra hasta tres y abrirás tus ojos uno dos tres bienvenido muchísimas gracias por hacer este ejercicio junto con nosotros si te gustó compártelo compártelo para que más personas puedan abrir su corazón puedan llegar a otras personas y podamos sumar mucho más energía hoy mañana pasado nosotros lo hacemos los miércoles a las ocho de la noche hora México los sábados a las ocho de la noche hora México pero en el país en el que te encuentres puedes hacerlo en cualquier momento esta grabación se queda también en YouTube y puedes acceder a ella en cualquier momento o aquí a través de Facebook puedes darle compartir iniciar un video en grupo y hacer que más personas sepan que estamos trabajando por la sanación de nuestro planeta bien pues yo te dejo con esto te agradezco mucho el haber participado en esta la emisión número 43 de sanación holística planetaria basada en técnicas SHOP sanación holística plena soy Carlos Quintanar y te agradezco infinitamente que hayas participado con nosotros seguimos dando apoyo terapéutico sin costo es algo que estamos trabajando en favor de las personas que lo requieran contáctalas con nosotros apoyo terapéutico sin costo es una iniciativa de éxito diario para el bienestar de las personas en todo el mundo así que hemos trabajado con personas de américa latina todas brasil ecuador colombia venezuela chile argentina cuba incluso eeuu así que contáctalas con nosotros mucha gente de guatemala ya lo ha hecho también estamos trabajando duro en el apoyo terapéutico sin costo eso no se suspende así como SHOP tampoco se suspende y nos vemos el próximo miércoles es para que hagamos SHOP nuevamente sanación holística planetaria yo te dejo con esto muchísimas gracias que estés muy bien que dios te bendiga el universo ya lo hace hazlo tú también por ti mismo y así transformamos este lugar gracias por ser y como siempre muchas 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 gracias por estar bye sanación online es un sistema de aprendizaje respaldado online de resultados personalizados a través del cual vas a trabajar lo que tú necesitas para manejar tus enfermedades crónicas diabetes o hipertensión para romper el ciclo de vivencias dolorosas que se repiten como infidelidades o abusos para superar finalmente tu sufrimiento del pasado tu depresión o tu falta de acción para entender por qué tu vida es como es y cómo llevarla hacia donde si quieres ven y forma parte de este grupo especial estoy iniciando un grupo donde además de los contenidos del curso de manera única podrás accesar a 10 conferencias también por internet donde yo estaré directamente contigo para resolver dudas y profundizar los temas que para ti son importantes conecta con tu cuerpo y tus emociones aprende a trabajar tus enfermedades supera tus miedos encuentre el perdón a quien te hizo daño desarrolla el potencial que hay en tu interior recupera tus relaciones reescribe tu historia fluye y trasciende ve más allá de tus problemas bloqueos porque todo esto es sanación holística no dejes pasar más ten el valor de entrar en sanación ya es tiempo no dejes pasar en la luz sino de las